Música 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 Como unidos espacios que apagaban en el abrazo de formas de sombra Entre tantos desayeres nos ayudan el retiro de libros amarillos y membranos En el cuerpo nos cargamos a nosotros, por dentro llevábamos a invasiones inconclusas. Tenemos un pie quebrado a sus pasos de ruedas, pero también nos invitan, nos invitan, un movimiento que nos lleva a la segunda parte de la suelta que no tanto. Y cuando se entrena un vuelo, uno se va. Un vuelo bajo, vuelo bajo, de bobosas nubes que me llaman las alas, las palomas que te dan a la desgatuzada con la meditotea de antes. Es un vuelo que llevan rotos, por carcassos, narizas y vestido, volviendo a las ciegas, arqueando, vientos y penas por el mal de hoy. En los pequeños sueños, los viejos mamados, saludos a mi alista, al progreso de los viejos que alcanzaron los zarazos en el humo, yo me transformo en un colazo. Con el paso, la visita, agua, el paso, la alta, yo me fielmente, yo me comparto su oro, lo colo de su misión que no viste, que no viste nada. Y por debajo de la tarde, el soma tú escribiendo, tus pasos tienen tus expresiones, las luces y voz. Tu naves se te abre a la de la línea, y los andándonos que te llaman, en un colo de los rosas, en un marco, en un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto final. Y aquí estoy yo, a la marea baja, donde la fiega y la venta de los pubes se plantan, los cielos se abren en evolución. Ya en el lunes, la dura, los brillos perdidos, atrás de la puerta de costumbre, se dan un bienvenido al adecuado para la evolución. Y los ojos están en un minuto horizonte, aquí en la marea baja, todos ellos son iguales, todas, preciosas bailarinas de ballet, capitánicos, vomitando, y en manos alzadas, en la alabanza, de la risa cartonada, de la triste barro. Gracias, gracias por haber venido. La violencia, la violencia. Miradas, probadas, estuación, maderas y hilos, no, para bonitos, hablan, ellos se sientan. Entrando gente para que comiencen allí. Primero, fue su hogar. Después, una mosca mientras observaba por sus ojos multiplicados. Allí pude ver la estación perfecta de tu piel. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Habla que el sol. ¿Sabes quién soy yo? Estudamos. Don't be afraid, I promise that she will go away tomorrow, somewhere. Ya es tiempo de que los brazos vuelen en silencio. He venido de las flores de fecha para tomarlo. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? Soy la que te toca el hombro cuando es tiempo de volar, mañana, o hasta algún lugar. Me encadenaré las ramas por implicarle mientras hago la piel en sus sueños. ¿Saben quién soy? Soy la que siempre está, pero nunca, nunca se queda. Aplausos 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 Aplausos